hola qué tal amigos de charlie toys estamos nuevamente en uno de nuestros vídeos unboxing compartiendo con ustedes el día de hoy desde nuestra repisa de los wheels doge challenger bueno pues aquí amigos tenemos ya un poquito amontonadas todas las variantes que hemos podido conseguir los challenger escala 164 de las marcas comerciales que se encuentran disponibles el mercado desde luego hot wheels son la mayoría unos matchbox yada johnny lighting matchbox algunos maestro mayorette y mis favoritos los green light y tal vez por ahí hay alguna otra marca que olvidé mencionar pero bueno no es tan relevante en la colección y bueno el día de hoy estamos muy contentos porque nos acabamos de hacer de esta pieza que es la variante número 108 en nuestra colección del 2 challenger srt demo fresquecito recién horneado como ven es el que viene con los tapos de jeffs padrísimos no no hemos podido todavía podido rastrear donde conseguir el súper pero pues ya veremos nuevecito de paquete y aquí está listísimo y bueno amigos junto con este pues nos queremos dar el gusto a su gustazo el día de hoy de abrir los cuatro challenger srt demon que han salido de la marca hot wheels y bueno aquí están como ven ah 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 Empecemos por el SRT Daemon Challenger ZAMAK Que salió en 2018 Este es un obsequio de nuestro amigo Luisillo CG De aquí de Orizaba, Veracruz Muchas gracias Luisillo Te la rifaste con este obsequio Que además es difícil de conseguir Es uno de los modelos recientes accesibles Es el que más trabajo me había costado a mí conseguir Y bueno, este ahorita lo vamos a abrir El siguiente será el amarillo Este sí fue colgadito como debe ser Aquí en algún súper local Este salió mucho, de hecho había por montones Después salió el color guinda Con esos rines me gustaron mucho más Los detalles del tampo Este salió también en súper Pero no lo hemos podido conseguir Lo hemos visto en Mercado Libre Y otras plataformas Muy muy caro, arriba de mil pesos Si decimos Vamos a ver Esperemos que algún colega nos lo pueda pasar De coleccionista a coleccionista A un precio más justo Pues como ven Este es el guinda Y ahorita lo vamos a abrir también Y bueno, finalmente el que les acabo de mostrar El Demon Este, el Jeeps con los tampos Que sí, ya comparado con el amarillo original Pues sí se ve Se ve diferente y más imponente Bueno amigos, pues vamos a abrir Primero vamos a abrir el ¿Cómo? El ZAMAC Vamos a abrir el ZAMAC Y de una vez Vamos a darle Matarile Lileron Ahí va Ahí va saliendo Eso es Ya salió amigos Ok, vamos a dejar por aquí el cartoncito Para poderlo mostrar A cámara Cámara Y aquí está ZAMAC Pues ¿Qué tal? Ahí lo tienen Hay algunos coleccionistas Que no les gustan los ZAMAC Que les parece muy simple A otros sí nos gusta Que es el color original del metal ZAMAC Por sus siglas Es la aleación de varios metales Y no sé No estoy muy seguro ahora Sin aluminio Magnesio Y no sé qué más Pero por aquí se los voy a poner Ahora en la descripción En cuanto lo investigue bien Lo que no me gusta del todo De esta versión Es Las micas azules Bueno Bueno, pero sin embargo Ahí está Me enfoca bien las calaveras Ok Bueno, pues vamos a ponerlo Por aquí Ahora es el turno Del Del amarillo Vamos a abrir el amarillo Y Ahí va Listísimos Ya salió Ya salió el amarillito También Aquí está Como lo ven Este tiene Aquí a la vista El emblema Del demon Déjenme ver Porque no observé Ese detalle Ah, sí Aquí lo tiene también El demon Ahí está Y las llantitas Bueno En ambos casos Las llantas vienen Como Como se dice Pues delgadas Por ahí Me contaron Que El propósito De hacer Estas llantas Delanteras Más delgaditas Es Porque Ya que el demon Es el vehículo Comercial Más rápido Y que puede hacer Los Bueno En los arrancones Que hacen Requiere Un poquito menos Peso adelante Para poder Levantarse Y eso le ayuda Así que Bueno El amarillo Que les estaba mostrando También se ven Los detalles De Dodge En sus calaveras El emblema SRT Se alcanza a apreciar Aquí en su Alerón Y bueno Pues sí Aquí a lo mejor Lo que me están quedando A deber Es un quemacocos Pero ya saben Que somos bien exigentes Los consumidores Súper imponente Su Toma de aire Al frente Con el motor Alzado Con el cofre Alzado Para darle espacio Al motor Que es un poquito Más grande Ese motor EMI Y su toma de gasolina Está muy muy padre Pues mi padre Vamos a dejarlo Por aquí Y ahora es el turno Del guinda Vamos a abrir el guinda Vamos a abrir el guinda Y también le vamos a hacer Para que pueda salir Ok Listísimos Vamos a ver Que enfoque bien la cámara Ya está Y este la verdad Me gusta más Me gustan sus tampos Ahí está Y aquí atrás Dice Dodge Me gustan más sus rines Me gustan más estos rines Aquí no viene tan detallada La parte Detrás Como si viene En el amarillo Y en el Samac De repente la cámara Ya lo enfoca Ahí está Pues si se ven mejor Los detalles En el amarillo Al menos aquí En la parte Trasera Y Las llantas Aquí son diferentes Este es más bien Como la versión Callejera Yo creo Porque En este si vienen Las llantas Normales Y de hecho Me gustan más Estas llantas Delgaditas La verdad Es que No están nada Coquetas No me gustan Nada Y bueno Trae el cofre Pintado Con logos Ahí de SRT Yo creo Que se ve Mejor No enfoca muy bien La cámara Ahí está SRT Con pintura Negra Si A mi me gusta Más este Y bueno Pues finalmente El SRT Demon De Jeeps Que bueno amigos Para ahorrar Un poquito De tiempo Del video Los abrimos Un poquito Para que fuera De cámara Pero ahí está Ya salió Ya tenemos Otro cartoncito Liberado Liberado Este está Padrísimo Vamos a ver El detalle De las llantas También son Llantas de lentas No me gustan Tanto Aunque tal vez En este Específicamente Si me gusta Por los logotipos Que tiene Como que lo Asocio más De estas pistas Cuarto de milla Padrísimo Para que se eche Su mano A mano Con los Camaro Mustangs Y demás vehículos Retadores Challenger Y que no le ven Ni el polvo Al auto comercial Más rápido Del mundo Dodge SRT Challenger Demon Este la verdad Que si No me gusta Aquí el detalle Atrás Que tampoco Trae Pintado Pero Bueno Lo compensan Sus franjas Su cristal Claro Ahí está El emblema También Del demon Ahora Pasa mi cámara Demon Pues como ven Amigos ¿Cuál les gustó Más? El amarillo El Linda O El ZAMAC Ahí Ahí están Los cuatro Pues yo creo Que todos Están padres La verdad Es que si Y bueno Van a regresar A sus Empaques Para Colocarnos Nuevamente Aquí En nuestro En la que Exhibidor Ya nos Hace falta Un exhibidor Más Perrón Para los Challenger Como ven Bien amigos Pues Muchas gracias Por ver Nuestro video Unboxing Del día De hoy Y Los esperamos En el Próximo No olviden Darle like Comentar Seguir Compartir Y todo eso Que ya saben Hasta la próxima U 1 Aunque Nun momento De hoy En el Dos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.